Alianza Petrolera Deportivo Independiente Medellín abrirán la fecha 18 de la Liga este sábado en el estadio Atanasio Girardot. Nos viene un rival difícil, sabemos de lo que se están jugando, pero bueno, tenemos que estar conscientes de que nosotros estamos jugando a final, salir a proponer y a ganar el partido. Petrolera enfrentará a un poderoso con la necesidad de sumar para poder soñar con la clasificación a los ocho mejores de la Liga. Sí, sabemos que ellos necesitan ganar, pero igualmente como nosotros también tenemos que ganar para salir de ese bache, es algo duro, pero sé que con la ayuda de Dios y con el Profe vamos a sacar eso adelante. Alianza ya suma 29 fechas sin ganar, los dirigidos por Boder viajaron sin novedad para Medellín. Un compromiso demasiado importante, sabemos que Medellín se está jugando a la entrada de los ocho y nosotros nos estamos jugando el todo por el todo, queremos terminar bien este semestre. Sé que la situación es muy complicada, pero igual nos seguimos trabajando de la mejor manera para que algún día salgan esos frutos. El equipo de Barranca Bermeja se ubica último en la tabla general de posiciones con tan solo cuatro puntos, mientras el rival es noveno con 25 unidades. Medellín alianza este sábado a partir de las 3 y 30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.